A sólo 10 kilómetros de distancia de San José, capital de Costa Rica, y que también comparte el nombre con la capital de la provincia de Heredia, se encuentra al norte de la capital nacional, siendo Heredia una de las ciudades más grandes de Costa Rica. Aquí el turista podrá encontrar lo que enorgullece a la región, todo lo que Costa Rica puede ofrecer. Un lugar apacible, lejos del ruido y el tumulto de la capital nacional, y al mismo tiempo cerca de las opciones que ofrece San José. Con una gran cantidad de opciones para el hospedaje, Heredia ofrece lujosos hoteles en la montaña, que se adaptan a todos sus bolsillos. Dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, se encuentra el volcán Barba, la excursión predilecta de los turistas. Este volcán puede ser escalado por sus visitantes. En la base de ese monstruo ruidoso, se encontrarán con verdes pastizales, y llegando a la cima majestuosos bosques nulados. En este lugar que intentamos descubrir, el visitante tiene la opción de hospedarse en cabañas con chimenea, y a pastillas de restaurantes. En este ambiente el insueño le servirán platos deliciosos, a disfrutar con un paisaje fresco y lleno de paz.